Sí, yo te lo puedo decir como mamá. Como mamá te puedo contar que es un trastorno de la personalidad, del desarrollo, incluso. En el caso de mi hija, ya tiene 8 años y todavía no puede hablar, lo que no significa que no se comunique. Tienen conductas estereotipadas, conductas repetitivas, que tienen un porqué. No es que se golpean la cabeza porque sí, se golpean la cabeza porque es la forma de liberarse de alguna manera. No pueden estar en lugares cerrados, con muchas luces, con tumulto de gente. Algunos nenes son sensibles a algunas texturas, a los ruidos. Incluso algunos, hasta ciertos chicos, han manifestado sensibilidad a los olores. Y es, yo creo que es una forma distinta de vivir la vida. Porque si bien tienen todos estos trastornos, tienen otras cosas que son muy perceptivos. Si bien ellos no pueden hablar, te pueden comunicar con una mirada, con un gesto, un montón de sentimientos, y decirte muchas más cosas que con palabras. Bueno, en este mes vamos a ir aprendiendo, si a ustedes les parece de a poco, ¿no es cierto?, que es vivir con un chico autista, cómo es la vida de cada uno de ustedes. Pero bueno, el primer paso es esto, ¿no? Quien quiera acoplarse... Y que quiera acompañarnos, ya les dijimos, también pueden subir fotos con... Vamos a andar así visitando instituciones y negocios con el cartelito que dice, yo hablo de autismo, sacamos las fotos y las subimos. Y también pueden sacarse y se las mandan a Ceci, y Ceci sube las fotos. Bueno, Cecilia, tu Face. Ceci Brum. Ahí está. O la página de Mamis Especiales Salto en Facebook. Sí, acordemos que en particular el día es el 2 de abril, cosa que ya para ese día tengamos todas las casas preparadas, negocios, instituciones. Si se quiere emprender de las casas también. También, más también el tema del cartel, que también se puedan expresar los chicos, los grandes, que sea algo en general en la sociedad, no sea de algunos solamente. Que sea mucho. También estaría muy lindo en las instituciones, con el tema de los jardines, en los colegios. Y eso también se empieza a tocar en el tema de educación. No solamente en salud, es en todo en particular. Porque los chicos van a escuelas, van a plazas, van a todo. Sí, otra que también los chicos, nuestros niños, porque tenemos niños más chicos, ellos también necesitan saber de qué se trata. No es solamente... Siempre decimos que la discriminación viene de los adultos. Entonces necesitamos la inclusión desde el punto que el niño más chiquito sepa cómo tratarlos, cómo verlos, cómo hablar, estar con ellos, que puedan jugar. ¿Me entiendes? Que no es que sean incluidos de todos, tienen que ser incluidos. Eso es lo que necesitamos. La inclusión que sean en general adultos y chicos. Empecemos por casa. Y esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros, a los papás. La Asamblea General de las Naciones Unidas dictaminó que el 2 de abril sea el Día de las Personas con Autismo. Así que es algo que es a nivel mundial, no es algo que se nos ocurrió a nosotros porque somos papás con niños con autismo.